Hola, mi nombre es Kessie Llanes. Pertenezco al Departamento de Servicio al Cliente de BracoFlex. BracoFlex fabrica las bandas dentadas de mayor duración en el mercado, las cuales se utilizan en transmisiones lineales, de transferencia y en aplicaciones de transmisión de potencia. Contamos con ingenieros en ventas en todo México, los cuales desean hacer contacto con usted con el objetivo de impartir de manera gratuita una capacitación de nuestros productos. Un ingeniero en ventas podrá acudir a sus instalaciones y mostrarle cómo las bandas dentadas y otros productos BracoFlex pueden ser la mejor solución para usted y su equipo. La presentación incluye un pequeño launch, catálogos y artículos de regalo BracoFlex. Esta capacitación es ideal para gerentes, compradores, agentes de venta, ingenieros técnicos y operadores de máquina. Si usted está interesado en programar una capacitación para su compañía, contáctenos por medio del siguiente correo electrónico, info arroba BracoFlex.com. Para más información relacionado con los productos BracoFlex, por favor visite nuestra página web y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Gracias por vernos. Gracias.